¡Érase una vez en algún reino muy lejano! Mikhail Baryshnikov presenta Historias de mi Niñez Una colección de exquisitas historias animadas de las bóvedas de Soyuz Multifión El mejor estudio de animación de Rusia Hoy presentamos El Último Pétalo ¡Este auto ya no funciona! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Ay, me equivoqué! No Uno, dos, tres, cuatro... ¿Lo viste? Uno comía queso Ah, uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro... ¡Cinco! La niña tiene razón Uno, dos, tres, cuatro... Soy un experta contando... Soy un experta contando ventanas Una, dos, tres, cuatro... ¡Ah! Hola, ¿vives por aquí? Sí Nos mudamos ayer... Aquí ¿Cómo te llamas? Víctor Yo me llamo Jenny Y ya sé cómo contar y leer Mira, ¿qué ves en esa ventana? Es una tienda de animales ¿Qué no ves esa serpiente, por amor de Dios? No, no, estás mal Ahí es donde se compran los anteojos Definitivamente no es una tienda de animales Es donde se examina la vista Si la serpiente tuviera lentes, la gente sabría la diferencia Ahora, ya puede ver Bueno ¿Crees que eres muy listo? No te alcanza Pues este es todo el dinero que tengo Así está mejor ¡Qué autobús tan largo! ¡Oh, cielos! ¡Eres malo! ¡Esa es mi rosquilla! ¡Ve y compra tu propia comida! ¡Regrésamela! ¡Ven, lámela! ¡Ven acá! ¡Eres un perro loco! ¿Qué te trae por aquí? Dime Estoy buscando a un perro ¿Está por aquí? ¿Cómo es el perro? Él es malo Se comió mis rosquillas ¡Es él! ¡Ese es el perro! Pues ese precioso perrito es mío y le encantan las rosquillas Pero a mí también Entonces, veré cómo ayudarte No tengo rosquillas Ni tan poco dinero Pero tengo algo especial para ti Como puedes ver Es una hermosa flor Y esta flor Hará que todos tus deseos se cumplan ¡Mira! ¿De verdad? ¡Claro! ¡Sí! Solo tienes que quitar un pétalo a la vez Soltarlo Y luego tienes que decir ¡Vuela! ¡Vuela! Mi pétalo Del este al oeste Del norte Al sur Después un círculo mágico encantado Te elevará por el aire Cuando hayas regresado y tocado la tierra Recibirás lo que pediste ¡Gracias! Tienes siete deseos Un deseo por pétalo Recuerda, Jenny Debes desear lo que realmente quieres ¡Suerte! Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Sí! Ya sé contar hasta diez Pero creo que hay mucho más Uno Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿La señora está bien? ¡Oh! ¡Ayuda, niña! ¡Oh! Creo que estoy perdida Le pediré ayuda a la señora Sí, aquí es donde vive ¡Señora! ¡Oh! ¡No se ve igual! ¿Dónde estará? No hay nadie Solo juguetes ¡Oh! ¿A dónde se habrá ido? ¿Y mi flor mágica? ¡Ay! ¡No te acerques! ¡Es mía! ¡Déjala! Aquí estás Vuela, vuela mi pétalo Del este al oeste Del norte al sur Cuando aterrice mi deseo se hará realidad Ahora quiero ir a casa con mis rosquillas ¡Rosquillas! ¡Mi maravillosa flor! ¡Gracias! Te pondré en el florero preferido de mi mamá Espero que estés muy contenta ¡Y cómoda! Tres pichones Y cuatro cuervos Cinco cuervos grises ¡Oh! ¡Regreso con mis rosquillas! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡El florero de mi mamá! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿Y ahora qué voy a hacer con todo esto? Jenny ¿Quebraste algo? No No mamá No No he quebrado nada ¿Qué estás haciendo? Solo estoy jugando Vuela, vuela, vuela mi pétalo Del este al oeste Del norte al sur Ahora va mi deseo Quiero que el florero de mamá sea nuevo otra vez Como ves, mamá Solo estaba jugando Pongamos esto en su lugar Muy bien Bueno, será mejor que juegues afuera Tengamos al perro liso Sin él sería imposible llegar al polo norte Es mejor usar un reno Sí Pero todavía tenemos perros ¿Qué? ¿Ya olvidaste a dónde vamos? Creo que no quiere llevarnos al polo norte Le tiene miedo a los osos polares Los perros no le temen a los osos Si no temen a los osos Tal vez sí a los pastor alemán Hola ¿Están enfermos o algo así? No, niña Vamos hacia el polo norte Tú sabes, ¿no? Oh, allá hace mucho frío ¿Podrían llevarme con ustedes, por favor? No, niñas, no Bueno, no importa Hola, Víctor ¿Por qué no estás listo para el polo norte? No No puedo Tú no te diviertes Solo estás sentado ahí Bueno, está bien Son muy importantes para nuestro viaje Y también las vitaminas Y esta es para ti Les apuesto que llegaré yo primero ¿Tú? Vuela, vuela mi pétalo Del este al oeste Del norte al sur Y ahora pido mi deseo Quiero ir a la luna No, 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 no Prefiero ir directo al polo norte ¡Oh, ya estoy en el polo norte! ¡Oh, ya estoy en el polo norte! ¡Ay, cielos! ¡Me estoy congelando! Algo más animado Oh, sí ¿Ya la oíste? Hola, cariño A ver, te ayudo Sí, pues Vamos a llegar hacia arriba Aquí está la nariz No, el guante allá Ay, perdón Es aquí ¿A qué vine aquí? Nunca había estado más triste En toda mi vida ¡Oh, me estoy congelando! Está a 35 grados en Nueva York ¡Me estoy congelando! A 21 grados Y en el precioso Hawái A 19 grados ¿Oíste eso? Me gustaría estar en cualquier lado Excepto aquí ¡Oh, ya viste, se está congelando! Vamos a darle los guantes ¡Está mojando! Toma, toma ¡Estás de nada! ¡Tiene cielo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vuela, vuela mi pétalo! ¡Del este al oeste! ¡Del norte al... ¡Achú! ¡El sur! Y ahora va mi deseo Por favor ¡Llévame a casa! ¡Oh, no! ¡Qué buena! ¡Oh, no lloren! ¡Gracias! ¡Besas gracias, mami! ¡Hay algo en el cielo! ¡No hay yo! ¡Jenny! ¿Y qué? ¿Qué haces ahí? ¡Ya regresé! ¿Y dónde dices que estabas, Jenny? Estuve en el polo norte Acabo de llegar Ven, estoy resfriada Dos ositos Me dieron el gorro y la bufanda Y este guante Me lo dieron porque hacía muchísimo frío ¿Y dónde está tu reno, santa? Víctor, esos niños no creen que fui al polo norte Yo sí Yo te creo El polo norte es fabuloso ¿Sabes? Yo podría enviarlos al polo norte Para siempre Me gustaría tener todos estos juguetes ¡Globos! ¡Globos! ¡Quieres un globo! Yo quiero un globo, Mami Uno, dos, tres, cuatro Vuela, vuela, mi pétalo Del este al oeste Del norte al sur Y ahora va mi deseo Quiero todos los juguetes del mundo Ahora todos me pertenecerán Paren, paren Son muchos Son muchos para mí ¡No! ¡No! ¡Regresen! ¡Regresen a casa! ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse! ¡Oh! ¡Váyanse! ¡Ya no los quiero! ¡No! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Quiero que se vayan! ¡Hola, Jenny! ¡Ya no los quiero! ¡Oh! ¡Vuela, vuela, mi pétalo! Del este al oeste Del norte al sur Y ahora va mi deseo Por favor, que se vayan ¡Yo! ¡Yo quiero que se vayan! ¡Oh, Dios! ¡Qué miedo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tengo un deseo más ¿Y ahora qué voy a pedir? Bueno, vamos a ver Tengo mucha hambre ¿De qué sabores tiene helados? ¡Ay, no, no! ¡No importa! Solo imagina Si tuviera todo el helado Y si tuviera un solo helado Honestamente No creo que quisiera más ¡Esta abeja se come mi helado! Ya no quiero más Bueno, si yo tuviera Toda la limonada ¡Ay, yo no pedí chocolate! Definitivamente no ¿Qué haces aquí otra vez? ¡Vete! No, gracias ¡Adiós! Me queda un solo pétalo ¿Qué voy a pedir? ¿Qué voy a pedir? ¡Hola, Víctor! ¡Hola, Jenny! ¡Ay, sigues leyendo! ¡Astronomía! ¿Qué no prefieres jugar? No, prefiero leer ¡Ay! Sentado y leyendo Leyendo y sentado Todo el día Como un tronco viejo ¡Como un tronco viejo! ¡Dámelo! ¡Regrésamelo! Es mío No, ahora es mío No es tu libro ¡Regrésalo! ¡Alcánzame si puedes! ¡Alcánzame si puedes! Oh, eres una malpriada ¡Alcánzame si puedes! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Víctor! ¡Víctor! Vuela, vuela Mi pétalo Del este al oeste Del norte al sur Mi último deseo Es Que Víctor Sane De sus piernas Vamos a jugar Ven Ya puedes caminar ¡Alcánzame! ¡Sí! ¡Voy corriendo! ¡No me alcanzarás! ¡Vamos! ¡Alcánzaste! Intrétalo de nuevo ¡Ay, sí! ¡Gracias, Janine! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Janine! ¡Gracias, Janine!